y que es lo que ustedes están haciendo tienen que irse a estar en matuque aquí también estamos tratando de ser rockero frustrado por lo menos en videojuegos no se deciden por qué canción cantar vean miren la cara de rockero frustrado aún no se deciden qué canción van a tocar no tienen cuarto para cantar ninguna canción o sea que son unos arrancados mira pie hey pero decídense ya esto va para allí ahí viene Tepan no sé Dice que yo sabe Eso es bonito nada más Ya esa canción está grabada Y yo nada más le dieron a play Miren a él Dice que con una mano Ella dice que se está creyendo que era Que era Si queden a él Vean donde están los pies de pie Ese cree que eso es para tocar el lado de la guitarra Y ahí la va a romper la guitarra Ha! 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 Eben! ¿Esto hay gran lluvia? ¿Esto hay gran lluvia? ¿Y el de la batería? ¿Quién es? ¿Qué es lo que? Miren a pie, miren a pie ¿Qué es lo que? ¿Y este es para donde se vende? Y así dice el pie A pie le dio la garotera ¡Ey! ¡Se murieron! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ey! ¡Qué amor! A él me parece que le gustó la guitarra, no la quiero soltar Ok